El tren de carga conocido como la bestia en su paso por el municipio de Zapopan, Jalisco, se descarriló. El ferrocarril atraviesa México de sur a norte y cuenta con más de 375 vagones que se extienden por 4 kilómetros de largo. Transporta desde combustibles, materiales e insumos. Por fortuna no hubo personas lesionadas a pesar de que la locomotora suele transportar entre sus vagones a cientos de migrantes, sin embargo los daños ascienden a pérdidas millonarias. Las razones que dieron origen al accidente no fueron aclaradas hasta el corte informativo de las 6 de la madrugada. No obstante, varios vagones comenzaron a descarrilarse desde el paso de la locomotora sobre anillo periférico a la altura de la colonia indígena San Juan de Ocotán. La mayor parte de los daños y destrozos se generaron a la altura de la avenida Tule, pues en el lugar 6 vagones con aproximadamente 200 toneladas de maíz cada uno volcaron para terminar sobre las vías federales. Testigos relataron haber visto chispas y fuego acompañado de un fuerte estruendo. Detallaron haber visto cómo se amontonaban los vagones de acero uno sobre otro. La emergencia fue reportada al 911 y elementos de rescate urbano, así como paramédicos municipales, acudieron a la escena del accidente, en donde descartaron la existencia de personas lesionadas, pues en un principio se temía que migrantes que están en busca del sueño americano y que suelen viajar entre los vagones hayan quedado alguno atrapado bajo los destrozos. Gracias, nos reportan el descarrilamiento del tren de carga, el cual a nuestro arribo se observan 6 vagones con carga de maíz, los cuales se encuentran descarrilados. ¿Hay lesionados? De momento no. ¿Las maniobras corren por parte de la autoridad federal? Así es. ¿Complicadas? Bastante, sí, se aproxima una cantidad como 200 toneladas. ¿Hay afectaciones a la infraestructura en los alrededores que no sea de federal? De momento no. De los daños se hizo cargo personal de Ferromex, quienes también se encargarán de liberar la vía para remolcar los pesados vagones de acero, lo que seguramente tomará un extenso periodo de tiempo aún no definido, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna. 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 Gracias.